Estamos visitando a Máximo. Máximo tuvo un accidente cerebrovascular, quedó con una secuela, sobre todo una disminución de la movilidad del brazo izquierdo. Él era carrero y trabajaba en eso. Obviamente que no podía más trabajar en eso y se asocia con la hermana en este lugar, en esta casa, donde van a poner una hamburguesería. Y nosotros en ese trabajo de reconversión que tenemos de los carreros, lo incluimos. Y bueno, acá estamos entregando los elementos, un freezer, una freidora, etc. Es la forma que Máximo va a tener de defenderse, comenzar con su emprendimiento, un emprendimiento familiar. Tiene una hija chiquita, así que también hablamos de eso, de la posibilidad de futuro en una actividad que tiene futuro, no como la otra que cada vez era más dificultoso que pudiera haber trabajo en el carro. Así que este es un paso más de toda esta reconversión que estamos haciendo en la ciudad. Ya tenemos más de 25 carreros que han adherido al programa. Y sin dudas que basados en el no al maltrato animal, pero también en esta reconversión económica de esta familia, vamos a seguir adelante. Estamos acompañando al intendente en esta entrega de equipamiento a los nuevos emprendedores que se sumaron al plan de reconversión de Carrero. Hace un tiempo en Carrero ahora van a tener una nueva actividad productiva en la ciudad. Leandro y Máximo. Máximo en este caso fue a Carrero muchos años, luego tuvo un ACV, eso le complicó. Y bueno, él en esta situación de salud y viendo las circunstancias en las que la actividad está acá, es más complicada. También acompañado por su familia que lo convenció de decir, bueno, vamos a dar este paso. Termina sumándose como nuevo emprendedor y hoy empieza a complementar una emburecería familiar, agrega otras herramientas y buscan ampliar el negocio. En el caso de Leandro, bueno, también 16 años arriba del carro, un joven de 32 años que tiene todo el futuro por delante. También con el acompañamiento de su mujer, tiene seis hijos, dice, bueno, la actividad ya no va más, los precios no alcanzan, el animal mantenerlo es todo un costo y tenerlo en buenas condiciones, obviamente que tiene todo su costo. Entonces decidió también reconvertirse a pasar a una actividad de pollería, de heladería, hacer algunas otras actividades que él también pueda hacer, además de que tiene múltiples oficios que viene haciendo complementariamente. Así que, bueno, todo esto con el acompañamiento del municipio, como dice el doctor Tazano, vamos a estar al lado de ellos durante y después del inicio del emprendimiento para ir ayudándoles a sortear todas las circunstancias nuevas que van a tener esta nueva vida que tienen. Nosotros lo que hacemos es trabajar con ellos en un censo domiciliario durante varias jornadas, vamos viendo dentro del núcleo familiar cuál es la actividad económica más productiva que pueden llevar adelante para dejar atrás el carro del caballo. Encontramos que en casi todos los casos el carro es un complemento de otra actividad o tiene varias actividades del núcleo familiar. Entonces buscamos centrarnos en las otras actividades, por ejemplo acá teníamos una hamburguesería, en otro caso teníamos una pollería, que fortalecemos con herramientas, con equipamiento y con capacitaciones para que ellos le vayan mejor a esa actividad y no requieran más del carro y del caballo.